De novela, todo sobre novelas en un solo canal. Si te gusta esta propuesta, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. No hay duda de que la fiebre de las telenovelas turcas, un fenómeno social desde principios de siglo, está llegando a todo el mundo. Cerca de 100 producciones al año exporta Turquía a 156 países, desde Oriente Medio y Asia, a Latinoamérica y Europa, pasando por Estados Unidos, donde ha entrado con fuerza resurrección, Ertugrul, sobre los inicios del Imperio Otomano en el siglo XIII, tras la más vista a nivel mundial, el siglo Magnífico, que narra la vida del sultán Solimán. Pero hay muchas que han disparado las audiencias internacionales y no son históricas. Al contrario. Entre los primeros puestos, algunas que ya se han visto en nuestro país, como Fatmagul, sobre una chica que es violada por un grupo de amigos y obligada a casarse con su agresor. Sila, una joven forzada a contraer matrimonio con un jefe de tribu, o Esal, inspirada en el Conde de Montecristo. Desde que en Turquía se comenzó a liberalizar la televisión y aparecieron canales privados junto a la red pública, las productoras se dieron cuenta de que monetizar su producto implicaba necesariamente exportarlo. Esto ayudaría a mantener un nivel para poder competir con la programación extranjera que muchos turcos empezaban a sintonizar. Vamos entonces con la lista de las 10 mejores novelas turcas. Primera, Mujer El fenómeno del año y la serie turca de mayor éxito en España. Cuenta la historia de Bájar, una mujer que fue abandonada por su madre cuando tenía la edad de 8 años. Muchos años después, en un momento de mucha soledad, conoce a Zahar, de quien se enamora perdidamente. Después de algunos años de felicidad juntos, Bájar queda viuda y solo le quedan dos cosas que la hacen aferrarse a la vida, sus hijos, Mizan y Doruk. Debido a los problemas económicos que atraviesa, Bájar y sus hijos se mudan al barrio de Tarlavas, donde con el tiempo se va enamorando de un hombre que le ayuda a todo, Arif, el hijo de su casero. Segunda, mi hija Oiku es una niña de 8 años que vive con una amiga de su madre, es decir, su tía, que al tener una enfermedad rara llamada enfermedad de Niemann-Pik, no la quiere cuidar más. La abandona y le deja la dirección de su padre para que vaya a vivir con él. Demir, un irresponsable y delincuente que apenas ha sido arrestado, y no sabe que tiene una hija, tendrá que aprender a ser padre sin quererlo. Tercera, Fatma Gul Fatma Gul es una mujer que vive en un pueblo costero junto a su hermano Rami y su esposa Mukades. Dentro de sus planes está el de casarse con Mustafa, con quien está comprometida. Este es un joven pescador que trabaja en la construcción de la casa en la que vivirán juntos después de la boda. Entre los habitantes del pueblo destaca Kerim, el herrero, que fue criado por la curandera después de ser abandonado por su padre y haber quedado huérfano de madre. Como cada verano, el joven espera reencontrarse con sus tres amigos ricos, Selim, Bural y Erdogan. Una noche, después de la fiesta de compromiso de Selim, los cuatro salen a divertirse y se encuentran a Fatma Gul. Después de acosarla, terminan violándola truncando su vida y su futuro. Después del escándalo, Mustafa rompe su compromiso con ella y Kerim, pese a no ser el culpable, es forzado a casarse con Fatma Gul, quien piensa que también estuvo involucrado en los acontecimientos. Cuarta, Silla. Silla es una joven que fue vendida por su padre a una adinerada pareja de esposos de Estambul. Años después, su verdadero padre aparece y a través de mentiras logra llevarla a Mahardin, su lugar de nacimiento. Allí será obligada a casarse con una haga, Varan, para salvar la vida de su hermano mayor. Silla se volverá prisionera en un mundo donde las cosas no se rigen por ley, sino por la tradición. Quinta, Madre. Está basada en el exitoso drama japonés del mismo nombre. En Madre, Zeynep es una joven profesora sustituta que, al enterarse que una de sus alumnas de solo siete años, Melek, está sufriendo de maltratos por parte de su familia y es abandonada, Toma la determinación de llevársela e iniciar una nueva vida junto a ella, convirtiéndose en su nueva madre. Sexta, Erkensi Kaz. También conocida como Pájaro soñador, es una telenovela turca que se centra en la historia de amor entre una joven soñadora, Sanem, y el hijo del dueño de una prestigiosa agencia de publicidad, Khan. Esta relación de amor comienza en dicha agencia donde ella acude a trabajar, aunque su sueño es ser escritora. En un principio, la divertida e inquieta Sanem decide trabajar en la tienda de su familia porque no encuentra un empleo estable. La joven debe conseguir un trabajo inmediatamente, ya que sus padres le han dado a elegir entre un empleo estable o una boda concertada. Su hermana Leila trabaja en una aclamada agencia de publicidad, por lo que decide intentar por todos los medios trabajar allí. En dicha agencia se enamora de Khan, uno de los dos hijos del dueño que está pensando en retirarse. Séptima, Eif. Melek era una sirvienta que se enamoró de Kinan, el primogénito de la familia Mirolu para la que trabajaba. Kinan también se enamoró de ella, pero la madre de Kinan no aceptó la relación de su hijo y envió lejos a la joven y embarazada Melek. La joven sirvienta creyó que Kinan la había abandonado y él nunca supo del embarazo. La hija de ambos, Eif, nace mientras su padre se casa con otra mujer, Arzu. Melek comienza una relación con Beisel, hombre ruin, un violento apostador que tiene la intención de vender a la pequeña Elif para pagar sus deudas del juego. La joven madre decide salvar a su hija y la entrega al cuidado de Aise, una de las sirvientas de la mansión Emirolu. Octava, el secreto de Ferijá. Feriel más vive junto a su familia como inquilinos en el sótano de un lujoso edificio de Tiller, un barrio de clase alta. Debido a su dedicación en los estudios, recibe una beca para estudiar en una universidad de jóvenes millonarios. Apenas llega pasa a ser el centro de atención, incluso Demir Sarrafoglu, un chico millonario que suele salir con muchas chicas quienes son actrices y modelos. Ferijá miente y finge ser millonaria. Ferijá y Emir con el paso del tiempo y algunas circunstancias se enamoran, pero a medida que ese amor va creciendo, Ferijá se ve cada vez más atrapada en sus mentiras. Novena, Erkai. Erkai está basada en una novela escrita por su meshekok. Reyyan es la nieta de la familia Adolú, una de las familias más fuertes de Minjat. Aunque su padre Azar y su tío Sian son figuras importantes en la gran familia, el verdadero líder es su abuelo, Nasu. Nasu ha estado maltratando a Reyyan. Siempre fue más considerado con su prima Yaren. La razón de esto es que Reyyan no es su nieta biológica. Sin darse cuenta de este hecho, Reyyan va a montar a caballo y cuando el auto de Miran se acerca, el caballo se asusta y Reyyan se cae. Miran se enamora de Reyyan y le gustaría casarse con ella. Esta noticia le permite a Yaren vengarse de Reyyan ya que ella se lleva al amado de Yaren. Después del matrimonio, Miran y Reyyan van a su mansión para comenzar su nueva vida. Sin embargo, Miran termina la relación después de pasar la primera noche con Reyyan. La razón detrás es que el padre de Reyyan había matado a la madre y al padre de Miran hace muchos años, por lo que su abuela crió a Miran para vengarse de las muertes. Con el tiempo, los secretos serán revelados mientras Reyyan y Miran intentarán apreciar su amor a pesar de todos los obstáculos. Décima, Metsesif. Es una adaptación libre de la serie de televisión estadounidense de OC, estrenada en 2013. La serie narra la historia de Yaman, un joven que vive junto a su madre, su hermano y su padrastro en Tosludere, un barrio humilde de Estambul. Yaman nunca se mete en líos y es un chico trabajador y luchador. No obstante, un día se ve envuelto en el robo de un coche en una gasolinera por culpa de su hermano Keenan y termina siendo arrestado y encarcelado. En este momento aparece Selim Ceres, el abogado de oficio que se hará cargo de su caso. Selim ve desde el principio en Yaman a un joven con mucho potencial y es por ello que le ofrece hacerse cargo de su tutela y mudarse con él y su familia. El joven protagonista se enfrenta así a un mundo totalmente desconocido y opuesto al suyo, mientras carga con el peso de su pasado y se enamora de su vecina Mira. Si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete para ver todo el contenido que preparamos en The Novela. Todas las novelas en un solo canal.